...de ver lo más importante que pasó en el partido. El Olimpia se lleva el triunfo en los últimos minutos del encuentro. Tiro de esquina, aquí viene el error, el primer error del portero Zúniga. El tiro de esquina cobrado por Marcelo Canales, no logra quedarse con la pelota, le rebota en su cara y termina Luis Globo metiendo la pelota en la portería. Faltando un minuto para el final del primer tiempo, en los últimos instantes sufrió el Platense. Lamentable porque venía de hacer una gran tapada en una jugada de Stupiñán y después se encuentra con ese tremendo error que le daba al Olimpia la ventaja en ese momento. Y esta es la jugada de Edgar Álvarez, un remate que pasa cerca. Platense empezaba a buscar el gol del empate. Otro remate más de Edgar Álvarez a manos del portero Menjibar. Y aquí viene el penal. Tiro al minuto 61, casi 62 del encuentro, el centro de Aguilar. La mano de Jonathan Paz, le pegan el brazo a Jonathan Paz. Lávito Mendoza está en una posición correcta para apreciar la mano. Y fue Bruneta y Pino con mucho de la mano, mucho riesgo. La picó y Menjibar estuvo a punto de detener este penal de Pino. Le faltó un poquito más de fuerza. Muchos atreven a hacerlo así. Es un gran riesgo el que se corre. Pino lo corrió y al fin celebró el gol del empate. Su cuarto gol en este campeonato. Apenas ocho goles. Lo ha notado Platense en nueve partidos. Todavía tiene un juego pendiente el equipo Escualo. Error del Platense. Lo manda Javier Estupiñán. Y el remate de Carlos Will Mejía, que había ingresado en el segundo tiempo. Pero es un error ahí por parte del jugador Helder Ramos. Perdía la pelota Estupiñán. Se metía. Y esta es la jugada del gol. Mire cuánto espacio. Nadie va a marcarlo. Está bien demarcado. Controla. Otro toque de balón. Se atreve a sacar el remate. Lo hizo muy bien abajo. Zúñiga no pasa tan distante de la pelota. Cuando quiere reaccionar, no logra desviar la pelota. Y celebra con baile. Dragan Velázquez Moya. Que andan enrachados Moya. De los dos goles a los duras progreso. Y con esta jugada, el palacio la obtuvo el platense para el gol del empate finalizaría el encuentro.